Hola, ¿cómo están todos? Soy Oje de Umechan. Soy Vero. ¿Qué? Soy Vero. Barbero. Soy Vero. Oye, oye. Hoy vamos a hablar de los regalos en Japón. Andale. Te tengo una pregunta para ti. Nació tu sobrina. Hace un poquito de tiempo. Y yo las regalé, bueno, las llevamos, las regalé ropa, ¿no? Porque quiero regalárselo. ¿Pero qué pasó? Que me dieron de regreso otro regalo. Sí, esto es Japón. Primero no sé por qué. No sé por qué me regresaron. Regresa regalo. ¿Por qué? Entonces no es regalo, ¿no? ¿Por qué? Porque regalas, pero te lo regresan. ¿Pero es lo mismo? Así que vamos a abrirlo primero. Por ejemplo, yo doy ropa y regresa misma ropa. ¿Para qué? No, no, no. Pero entonces no te regalas algo y te regresan un regalo. Bueno, quién sabe. Sí, en Japón también cuando casa, regalo, ¿no? Ah, doy dinero, ¿no? Y después como... Te regresan algo, ¿no? Bueno, pues quiero abrirlo. De mi hermana. Y todo así, nos lo dieron con la bolsita. Comida. Comida, comida, comida. Comida, comida. Comida, comida. ¿Qué crees? ¿Qué tienes? ¿Chocolate? Andale, chocolate. Chocolate, 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 chocolate. Somos Goblin. Queremos comer siempre. Andale. Pasadita. ¿Qué es eso? Oh, bonito. Como se llama Yuzuki. ¿Ah, este es nombre de ella? Nombre de hija. ¿Y qué dijo aquí? Ah, no sé. ¿Y qué dijo acá? Ah, español. Ok, el nombre de ella, ¿no? Ok. Vamos a ver qué es. Andale, andale. Yuzuki, bonito. Y abrimos. ¡Ah! ¡Mira! Que son como toallitas, yo creo. ¡Qué bonito! Gracias por todo. ¡Qué bonito! ¡Oh! ¿Tú vas a abrir? Pues sí, ¿no? No, no, no. ¿No puedes abrir? No, mejor como con esa, bonito, ¿no? Bueno, sí. Sí. Dejamos como eso. ¿Para siempre? Sí. ¿Para siempre? Sí, porque no quiero sacar de caja. Tú tienes un trauma con las cajas. ¿Qué trauma? Nunca sacas nada de las cajas. Sí, porque es bonito, ¿no? Sí, mira. Como nuevocito. ¿Para qué sacas las toallitas y vuelves a poner la caja como sin nada? ¿Qué quieres? ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Qué? ¿Bonito? ¿Bonito? Sacas las toallitas y luego ya te quedas con la caja. ¿Para qué? ¿Tú vas a usar? Sí, ¿no? ¿Para qué? ¿Vas a suciar? ¿Por eso? ¿Y luego vas a lavar? Pero si pones cajas y ponte aquí, nunca va. Porque es caro, yo creo. ¿Y luego? Luego mejor usa de barato. ¿Y nada más lo dejas ahí? ¿Puñito? ¿Qué? Ok. Ok. Ok, ok. Está bien. Sí, para vídeo, ¿verdad? Ok. Voy a sacrificar. ¿Qué quieres? Pobrecito. Ok, está bien. Ya me sentí mal. Entonces ya no lo voy a sacar, ¿por qué? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo no sé por qué tú me lavaste el coco. Yo escucho algo muy mal. ¿Por qué? ¿Lavaste el coco? ¿Qué es coco? Me lavaste el cerebro. ¿Qué es coco? ¿Ojo? ¡No! Pues lo escuché como lavando. No, 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 no. ¿Qué? ¡No! ¿Diferente coco? Diferente. Ah, otra, otra, otra. Perdón. De un nivel de español muy mal. Sí, difícil. Bueno, el punto es, solo les quería mostrar esto. Entonces cuando se da un regalo en Japón, te dan uno de regreso y es por costumbre. Sí. Cultura. ¡Cultura! ¡Wow! 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 ¿Y si das un regalo muy caro? Ahora ves. ¿Te regresan algo igual? Vamos a regalar un coche grande. Es que nos van a regresar. Ahora ves. Sí, vamos a ver. ¿Qué pasó? Un aguacate. ¡Oh! ¿Qué? ¿Quién hizo esto? Regresó. ¿No? Ah, no creo. Como normalmente mitad precio. ¿Mitad precio? ¿Mitad de precio? ¡Wow! Sí. Bueno. Pues eso es todo. Si les ha parecido interesante, dejen sus comentarios y no olviden suscribirse, darle le gusta, darle like y compartir. ¡Adiós amigos! Si tienen alguna pregunta de Japón, pregúntenle a Yohei. Ok. Que sabe todo. Yo sé todo. Y si no, lo inventa. ¿Por qué abras tanto? Perdón. ¡Nos vemos! ¡Continua! ¡Continua! ¡Échale más! Está bien. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Entonces habla. No, pero ya. Pero mi directo como rápido. ¡Córtale! 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 ¡Adiós todos! Bye. ¡Córtale! 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 ¡Córtale!